... Cada 17 de agosto brindamos homenaje al General José de San Martín y en Sunchales, por supuesto, esta fecha nunca pasa desapercibido. Como Intendente de la Ciudad, ¿qué podés decirnos al respecto? ¿Te moviliza el 17 de agosto? Sí, por supuesto, ¿no? Como lo comentábamos fuera de cámara, es un día muy particular que nos moviliza, nos sensibiliza y es importante que eso suceda. Tenemos siempre la concurrencia de nuestras instituciones educativas, de las autoridades también del Ministerio de Educación, de ciudadanos en general que le dan el contexto a los actos oficiales que realizamos en la comunidad con mucha responsabilidad. Y por un lado porque uno siente que lo merecen los próceres que han dado su vida, que han dejado legados importantísimos y por el otro lado porque también creo que lo necesitamos como comunidad, ¿no es cierto? Esto de recordar, de valorar, de destacar los valores justamente de nuestros próceres, nos siguen dando una orientación hacia donde debemos ir y por eso me parece tan importante. También es una buena oportunidad para las expresiones culturales, para nuestros jóvenes del Liceo Municipal y para todos aquellos que no se nos lo acudiesen por lo que expresan en su arte. Así que los actos son muy importantes, en particular el que refiere a homenajear a San Martín, que lo charlábamos recién, quizás el principal prócer ahí peleando la punta con Belgrano. Y bueno, lamentablemente se conmemora el fallecimiento, pero lo importante es que se lo recuerden, ¿no es cierto? Es la patria mía, es una vida que me ha dado Dios.